Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional Sin Tabaco, una jornada que busca generar conciencia acerca de los riesgos para la salud asociados a su consumo, por eso el Ministerio de Salud porteño junto a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer se van a ubicar en cuatro puntos de la calle Florida para medir el monóxido de carbono en el aire y certificar el resultado. En otros puntos del país, como en Paraná, se va a realizar una caminata y se va a recordar que fumar no solo produce enfermedades respiratorias, sino además cardiovasculares, osteoporosis e incluso puede derivar en la putación de miembros. Por lo pronto, la versión local de la encuesta mundial de tabaquismo en adultos brindó datos favorables, disminuyó el número de fumadores y el 75% de los consultados avala subir el precio de los cigarrillos para desalentar el consumo. Vamos a estar compartiendo y difundiendo todas las actividades en el Día Mundial Sin Tabaco.